¿Cómo estamos? Muy buenas noches, soy Emilio García y le doy la bienvenida a un fortalecimiento más en este subgrupo, me tuve yo en Emilio García y bueno pues para que más personas se conecten, como pueden ver hoy transmito desde la comunidad de mi cama la verdad es que, pues bueno se me antojó mucho la verdad estar en mi cama haciendo este fortalecimiento y dije, ay si desde aquí lo vamos a hacer y bueno, aquí estoy, pues bueno chicos y chicas vamos a esperar a que se conecten las personas que se vayan conectando, que nos vayan aquí saludando como es costumbre, que bueno se conectan personas de diversos países en ciudades diferentes y nos van contando pues eso como están recibiendo aquí todo y pues bueno, en fin no voy a poder ver comentarios porque justo me di cuenta en Nueva York se me desactivó el Facebook y ahora lo olvidé que lo debí haber lo debí haber reactivado, no sé por qué se desactivó y lo debí haber reactivado y no lo reactivé y ya ahora ya, pues ya no voy a hacerlo mientras estoy transmitiendo ¿verdad? Entonces pues bueno, a ver aquí desde Querétaro me saluda Pilar Fernández Posada Cavi Sosa, bueno Keri Neri está aquí etiquetando a otras personas Mónica Campos me saluda y me dice buenas noches Buenas noches a todos ustedes y bueno, gracias por etiquetar aquí a más personas que de hecho bueno, te me adelantaste gracias porque bueno, justamente les iba a pedir eso que etiqueten a más personas que pues eso que inviten a personas que lo compartan y tal Cecil Adriana Hernández Arriaga me dice buenas noches Mirta Edith Ferral me dice gracias por estar cómodo la verdad sí hoy se me antojaba estar así muy cómodo, muy a gusto así que dije vengo aquí a hacerlo en fin han visto el título que le he puesto a este fortalecimiento debilidades de los practicantes así que vamos a tener una conversación muy interesante muy, muy transformadora vale, y también obviamente hablaré de mi clase de relaciones que empiezo mañana el módulo 4 lo meto yo nada menos lo empiezo mañana que es una grandiosa clase y pues bueno espero que de hoy a mañana gracias a este live haya personas que lo elijan porque los he visto muy muy recalcitrantes elegir o sea como como que nada más están en el rollo de la pandemia de que pues lo que tomen de aquí de todos los facilitadores y consultores y pues bueno o sea creo que es muy interesante que puedan recibir todas esas contribuciones pero luego como que no hay más selección a más profundidad y un compromiso de cambio y un programa de cambio y entonces pues bueno eso eso los debilita un poco para para realmente vivir mejor Nidia García me dice hola Emilio desde Chile me dice Claudia Alejandra Saavedra Morales desde Rosario Argentina me dice Ana Carolina Janevich y bueno entonces vamos a vamos a aquí a dar inicio a esto que nos hoy nos reúne entonces bueno a ver que les comento miren interesante porque hoy dejé de ser facilitador certificado de de access consciousness y nada pues bueno no renové mi licencia y ya hoy venció el plazo y entonces fíjense como pues de repente la mente de las personas es como que ah porque tuve un evento como facilitador de barras este fin de semana y me decían pero tú no haces ¿no? pero tú tú haces otras cosas tú no haces access o sea como la mente es tan cuadrada tan rígida tan tan binaria tiene que ser una cosa u otra tan dicotómica ¿no? entonces vamos a borrar las debilidades de ser tan tan dicotómicos ¿no? blanco-negro sol sol o luna noche o día nada más y entonces todo lo que hemos hablado todo el tiempo es que toda la gama de grises de colores las posibilidades pues se pierden vamos a ver esas debilidades de nuestra mente de ser tan tan rígida tan cuadrada solamente pasa una cosa eres una cosa o eres otra eres ¿qué eres? ¿no les ha pasado que cuando eran cuando practicaban una corriente o una técnica o hacían una actividad por ejemplo yo escribía canciones tomaba clases de afrodanza y afrocubano y afrobrasileño me presentaba y me fui a África y estaba en el Centro Nacional de las Artes ahí presentándome y luego en el Festival Afrocaribeño pero al mismo tiempo pues yo ya era economista ya me había graduado como economista era muy bueno para las matemáticas daba clases de matemáticas particulares para pues ganar dinero daba clases de francés en la alianza francesa y también en universidades donde me colocaba la alianza a veces coincidía esto con que daba clases de inglés también porque desde los 18 empecé a dar clases de inglés mientras estudiaba en mi universidad por gusto porque no lo necesitaba pero por gusto me gustaba trabajar como profesor y entonces estaba clases de inglés en universidades también y qué más hacía y aparte tenía mis sesiones y traducía o sea te estoy contando y luego tenía obras de mi obra de teatro en la que estaba actuando entonces eso y la gente es como eres una cosa o eres otra ¿qué eres? haces una cosa u otra esas debilidades de nuestros ancestros hay que borrarlas que no nos permiten tener una amplitud en la percepción y en la elección y entonces suelen nosotros experimentarnos más no solamente es permitirle al otro que ahí se refleja sino que yo me permita ¿no? que yo elija ser más todo ¿no? entonces borro debilidades de los ancestros borro debilidades de de la educación y en la familia también la familia es muy debilitante porque la familia es la mala castrosa la familia que te dice no tienes que hacer una cosa u otra aquí en esta casa solo tenemos gente de bien y que va a la universidad y que no sabes borra esas debilidades miren a donde se fue el tema ¿no? borra esas debilidades en nuestros ancestros en nuestra familia de esa rigidez mental de esa de esa tendencia a poner todo en cajitas a encasillar a pensar en términos tan dicotómicos y tan formales en términos de las limitaciones de la sociedad convenciones sociales de lo que es honorable decente de lo que es aceptable de lo que se supone que es eso ya es muy viejo obviamente ya sabemos que hay muchas personas que que hacen de todo y pero todavía hay esos resabios ¿no? borrando eso esa influencia de ancestros en tu familia ¿sí? para abrir abrir tu percepción aumentar tu inteligencia física y les comento esto porque a ver yo me daba cuenta que pues ya saben que yo soy muy crítico y más que más que por el afán de serlo me gusta señalar algunas cosas que es la conciencia activa ¿no? la conciencia activa señala ¿no? donde se puede ser más donde hay interpretaciones procesas de información errónea ¿no? y pues así ese me gusta ser yo y lo soy y entonces señalaba mucho debilidades de las personas que practicaban access o practicaban otras modalidades o conjuntos de herramientas sin embargo hoy me venía yo casi no me he metido a señalar las debilidades de los practicantes de Meto Yuen y también las con el tiempo cada vez las conozco mejor y las observo y podemos borrarlas también ¿les parece? ¿sí? entonces esto está esto está bastante muy interesante ¿cuáles son tus debilidades como practicante del Meto Yuen? gracias a ver desde Rosario Argentina me saluda Ana Carolina Janievich claro eso ya lo había dicho Esperanza Rivera desde Coatzacoalcos Lidia García de Lugman me dice hola qué padre no sé que esté qué padre sí que estoy cómodo o algo así Ailín Lujano me dice buenas noches Karina Portillo hola gracias Emilio aquí en mi propio perfil le estamos poniendo una publicación que tiene un enlace de Whatsapp para que ahí tengan toda la info de todas mis creaciones y mañana empiezo relaciones y por si quieres una sesión personal ahí está poniéndote Karen ahí Premdachina buenas noches desde el sur de la Ciudad de México Miriam Cortés me dice buenas noches entonces fíjense entonces yo señalaba muchas debilidades que tenían los practicantes de acceso de otras técnicas y ahora me voy a enfocar en algunas debilidades que veo en el en el Meto Yuen de las personas que hacen Meto Yuen veo una debilidad muy grande sí que es que la mayoría de la gente del Meto Yuen hay todo tipo de gente pero hay un gran segmento de esa población que pasó de el curandero de la iglesia al Meto Yuen y está proyectando las mismas debilidades esto de que les hagan el milagro y de ver algunos consultores como los milagrosos y ponerse el protocolo que para empezar ustedes cuando han visto que yo desarrollo un protocolo ponerse el protocolo como si fuera mantra o como si fuera una oración entonces vamos a borrar esas debilidades de la religión y también de la educación la educación es más débil todavía porque son personas que tienen debilidades en el proceso educativo a ser muy un poco cuestionadoras como muy lo que les digan como se los digan eso como lo diga el profesor como no cuestionar nada no tener un insight propio seguir un protocolo todas esas son debilidades en la educación vamos a borrar esas debilidades en la educación por favor esto de no ser una pregunta de no cuestionar no abrir posibilidades de no según que más es posible o de ser realmente un espacio insightful o introspectivo que tiene su propia fuerte conexión con su introspección sino que lo debilitó la educación y la religión para ser demasiado pasivo y que todo lo que le dicen es verdad y como lo digan por eso que me hagan el protocolo y me den la oración como me dan la receta como me dan el credo como me dicen lo que tengo que hacer el curandero o el brujo y si me dice que tengo que hacer 20 rosarios yo lo hago esas debilidades todas las debilidades estamos borrándolas en sus ancestros y en ustedes en otro tiempo y en todas sus vidas donde el proceso educativo los debilitó y la religión también los debilitó y eso ya se está corrigiendo y afectándolos realmente así este grupo tiene menos esas debilidades que el segmento que este segmento que me sigue a mí tiene menos esas debilidades ajá ajá entonces vamos a borrar esas debilidades más bien en el grupo en el groso que hace Metoyuen que no son precisamente ustedes pero que también tiene algo de debilidad aunque no tan pronunciada vamos a borrar esas debilidades en el grupo de no estar fuertemente conectados con su propia introspección como Miriam Cortés aquí dice yo no conecto fácil con sentir la intuición ¿qué quieres decir con esto mi amor? intuición no es débil para ti tiene cierta debilidad pero no es a lo que te refieres ¿qué me quieres decir? simplemente no distingues fuerte de débil ¿eso es lo que quieres decir? no distingo fuerte de débil dime en donde tomaste tu clase el Metoyuen que no distingues fuerte de débil que es muy simple yo fortalezco a mis estudiantes para que distingan fuerte y débil y me parece que es algo que tengo que hacer en el primer nivel es algo importantísimo que tiene que estar muy claro en el nivel 1 distingue fuerte de débil ¿ok? estamos hablando de esas debilidades del grupo el Metoyuen también de que habla de intuición en vez de introspección y que como tienen esas debilidades religiosas y educativas ¿sí? y ante falsos expertos que es la tercera entonces esos líderes religiosos curanderos sacerdotes todos los ¿cómo se llaman? los catequistas todas estas personas que les dijeron que hacerlo como hacerlo y que ciegamente creían porque eran buenas personas o porque había un cambio y entonces como diga él como diga ella hay que borrar esas debilidades y ahora sí estoy dándole con todo ¿no? a este público ¿no? porque siempre le daba al público al público de acceso al público de otras técnicas ¿no? del mindfulness de la espiritualidad no nada más he metido con una sola y ahora les toca aquí de lleno a los practicantes el Metoyuen de estas debilidades ¿saben qué más veo? ya estamos corrigiendo ¿sí? luego fíjense otra debilidad que tienen que sabes ¿qué pasa? que estas herramientas pues te dejan como un espacio de neutralidad y de fuerza pero no pero como hay una especie como de conformismo que veo una especie de conformismo porque pues estás estable centrado equilibrado ya lo borraste ya no te afecta fuera de ti neutro y entonces ya no pides más te conformas y ya estás fuerte para conectar y vibrar y reaccionar de manera distinta pero muy conformado hay mucho conformismo muy con las convenciones en vez de ¿qué más es posible? generar crear ¿sí? realmente es el lugar de de no que no te limiten las convenciones sociales ni las limitaciones ir más allá crear algo nuevo ser innovador aportar nuevas contribuciones empujar los desarrollos eso como que está como debilitado y se quedan ahí como ah ya lo corregí ya no me afecta porque es muy buena herramienta para resolver y borrar pero ya no se ponen a generar a crear más ¿a poco no? ¿a poco no? ¿cómo lo siente? vamos a borrar esas debilidades Miriam Cortés ya tomaste nivel 1 no distingues mi fuerte del débil ya tomaste nivel 1 ¿sí? ya lo tomaste conmigo no lo tomaste ese lo tengo claro ya lo tomaste respóndeme aquí sí ya lo tomaste a ver tengo debida para conectarme con elegir crear pedir más ¿no? sí, sí está débil ajá Rosa es justo lo que estoy corrigiendo ahorita que se queden como que ay todo bien conformismo igual aquí el conformismo de los ancestros pero es más fuerte el tuyo en otras vidas el de todos en otras vidas donde hasta ahí llegamos nos dijeron que estamos bien ya corregimos cumplimos con las convenciones con la vida vista vivir es decir lo que veíamos que era posible porque eso se vivía en nuestra comunidad eran las máximas posibilidades de nuestra comunidad y ya ahí quedábamos eso es débil muy débil ahí lo estoy corrigiendo esa vida vista vivir muy debilitante eso ya con esto que te contribuye aquí ya pues celebrar haber sido parte de este live porque se movió aquí en fin Mabel buenas noches ¿cómo estás? mañana nos vemos en relaciones ¿no? la empiezo la clase de relaciones mañana ahorita les platico Patricia Patricia Veo dice gracias desde Neuquén Patagonia Argentina Rosalba Cruz la Patagonia esos corderos patagónicos exquisitos esas mermeladas que se me olvida cómo se llamaban ese fruto el fruto del conde ¿no? no, no era del conde eso es en Brasil ahorita se me olvida las vallas estas ajá desde Buenos Aires Merseallana y bueno entonces fíjense vamos platicando ¿no? o sea como que el ya estar en paz el estar sereno y como que el hacerlo bien según las convenciones de mi comunidad ni siquiera los internacionales el no ver esa vida para no ver todo el mundo sino ver solamente la comunidad local hay que borrar esas debilidades Andela y me lleva todos sus ancestros hay que corregir en sus ancestros ahí está débil para sus ancestros no querida Miriam Cortés entonces tienes que tomar el nivel 1 con alguien porque en los videos no está el nivel 1 entonces tienes que ir a tomar el nivel 1 para que alguien te enseñe a distinguir fuerte y débil entonces pues no es normal que no lo distingas nadie te lo ha enseñado no has querido invertir crees que lo puedes hacer sola y ahí están tus resultados ahora yo te voy a decir algo yo soy muy autodidacta estás hablando con un gran autodidacta un gran autodidacta yo estudié francés solo y de repente profundidad lengua francesa 19 sobre 20 arte y literatura 19 sobre 20 porque yo no hablo de nada que yo sepa yo me encerraba estudiar 3 o 4 horas de alemán solo y para pagarme los tres privadas porque eso en ese momento yo quería así hacerlo como tú lo quieres hacer entonces estudiaba mucho pero se reconocía que había un experto y cada cuanto cada tanto llegaba con ese experto y le planteaba mis dudas pero el mejor autodidacta sabe sus límites sabe que requiere en algún momento de un experto y ese soy yo porque yo si era un gran autodidacta entonces yo me estudiaba unas dos semanas y luego ya contrataba a los alemanes y ya venían y entonces ya nada más les decía eso si no perdíamos el tiempo yo decía esto 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 y resolvíamos todas mis dudas y yo les pagaba y me decían que me amaban porque pues yo dirigía la clase yo decía esto no me queda claro me explicas esto por favor aquello como se pronuncia aquí que no me queda claro o sea detalles aquí no entendí estas frases a ver que está pasando aquí esta construcción gramatical yo era ese que dirigía un proceso borramos entonces ahí estas debilidades para invertir ahí son las debilidades para invertir o sea con el dinero débil ahí esto me lleva a que los practicantes de Meto Yuen también tienen debilidades muchas veces con el dinero vienen de un lugar de pobreza y sabes que ahí tienen muchos puntos de vista acerca del dinero de pagar invertir lo mínimo este son pobres mentalmente o sea son muy pobres mentalmente y con esto reconozco solamente lo que hay porque claro yo tengo todo tipo de públicos tengo bueno no todo tipo tengo muchos públicos diversos y puedo ver según donde provienen o que practican cuáles son sus diferentes fortalezas o debilidades pero en general el público que viene en Meto Yuen como viene de la dádiva y del protocolo y de la oración y están sustituyendo esto por el sacerdote por la oración por entonces también tienen muchos temas con pagar e invertir y tienen muchas dificultades con el dinero o sea no tienen un espacio de mayor libertad con el dinero sino son esa parte también muy conformista muy cuadrada ahí también es cuadrado el público es cuadrado y rígido es más cuadrado hay que borrar no es tan libre en la expresión en la creación en empujar a más estoy todavía enseñando todas estas debilidades y las nivelo todos estos factores y borrándolos en el público que me escucha para borrar esas debilidades que no limite tu vida porque no todo es estar estable centro equilibrado la grandiosidad sería estar estable centro equilibrado en una vorágine de creación en una vorágine de recibimiento y ahí es donde estable centro equilibrado con la vida vista a vivir conocida o una fracción de ella medio pobre medio con tu trabajo y tal y ya que no te afecte nada para eso viniste viniste a gozar a experimentar a posibilitar a empujar los límites a divertirte a crear ahí es donde otras herramientas están más fuertes y aquí esta herramienta veo que los practicantes están debilitados para eso y por eso tienen tanto rollo con el dinero porque están todavía en estadios más primitivos o más básicos con el dinero de mayor limitación más fortaleciendo la mente pobre no que sea el caso de todos siempre hay excepciones en todas partes y siempre hay un público variopinto en todas partes estoy hablando del grosso y vamos a borrar esas debilidades vamos a borrar mira Lisbeth Leiva te voy a contar la oración a mi me gusta no la practico demasiado la verdad yo no la practico ay siento que tiene una vibración personalmente el doctor Yuen dice que nada que es una pérdida de tiempo y justo la acabo de oír porque me acabo de aventar sus audios sobre el cáncer y sobre enfermedades graves porque bueno desafortunadamente tengo una amiga muy cercana que está atravesando eso y entonces la estoy fortaleciendo y entonces estoy justamente como buen autodidacta comprando esos materiales para generar no solamente con mi saber sino absorber más el saber del doctor Yuen y a ver que más donde lo voy a llevar más allá yo y entonces justamente comparten eso que pues no que la oración es una pérdida de tiempo para él que tome el reforzamiento dice Mabel Rarotonga no, no puede tomar el reforzamiento tiene que tener el nivel 1 para tomar el reforzamiento nivel 1 lo vamos a ofrecer en junio a mediados de junio ok luego ya no me contesta o si me contesta a ver contéstame Miriam Cortés como te están cayendo estos fortalecimientos y borrados porque eso que no tengas nunca dinero para una clase si algo que te interesa entonces es mucha pobreza si es mucha pobreza borrar borrar eso que para eso para eso no hay en tus ancestros y en ti no hay para ciertas cosas dinero nunca ni habrá pero hay que corregirlo hay que atenderlo borrar esas debilidades Rosalba Cruz dice Rosa Mosqueta no sé a qué se refiere entonces Alfonso Román ya te contesté en junio y en julio va a haber ediciones de Metoyuel en junio y en julio por ahora en mayo no estén pendientes se cortó el video no me digan no yo ya me habrían dicho no bueno entonces sigo con las debilidades entonces fíjense ya enuncié varias debilidades desde este grupo es muy básico en cuanto al dinero mente muy carente muy pobre todavía son como rígidos todavía como es muy muy vidas básicas o sea todavía como están en unos estadios de pobreza la verdad o sea la mayoría del público del Metoyuel entonces qué pasa cuando una persona vive en pobreza todavía no ha experimentado la libertad que da el dinero y lo que posibilita y no solamente el dinero las experiencias más allá y entonces todavía es un público como muy muy carente o sea como todavía no más allá de creación sino que me por eso están tan enfocados en el milagro y en que me quiten la infección física otra cosa mucha debilidad para sólo los temas físicos y para que los temas físicos sean tan tan persistentes y prolongados que se vuelvan crónicos y enfermedades grandes vamos a borrar esas debilidades para atender los síntomas del cuerpo rápido y resolverlos esas debilidades que tiene el colectivo el groso de de los del método que no son las tuyas te separamos a ti de ellos les borramos ese efecto militante de que no atiendan rápido no respondan no tengan una respuesta rápida para empezar que tengan un insight pronto y luego una respuesta rápida a eso y rápido lo 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 resuelvan hay esas debilidades entonces siento esa muchedumbre ¿apoco no conectan con esa muchedumbre no? muy religiosa borrando esas debilidades religiosas entonces en términos de dinero todavía tienen todavía la pobreza de la religión tenemos que separar religión de dinero de dinero de religión ¿sí? y esas debilidades solo para para ser tan convencionales o sea casi no trato con personas que sean súper creativas personas que sean líderes vanguardistas que sean originales artistas que sean innovadores vaya que estén ya más allá de las cosas muy básicas como de la en la pirámide además lo de la supervivencia están todavía en la base de la supervivencia los mayores practicantes del método un empleito quejándose de desempleo el desdure del cuerpo tiene enfermedades graves quieren solamente este paz hay que borrar todas esas debilidades y yo soy siempre el que las menciona porque lo había mencionado en otros en otros escenarios en otras plataformas es decir siempre hacía una crítica a otros porque en otros ustedes saben las críticas que ha hecho otro tipo de de públicos pero este público no me había metido con él de esta forma y esto no es para atacarlo ni para nada sino para borrar esas debilidades que sean conscientes ¿cómo me hago consciente? pues ya date cuenta que entonces estás obviciendo a los dictados de una mente pobre y hay que borrar esa mente pobre hay que borrar la influencia religiosa y la influencia educativa eso que te hace ser gregario y conformista y el querer usar las herramientas solamente para ya estar en paz solamente para para los milagros en vez de usar las herramientas para generar una vida espectacular crear más allá proponer realmente cosas estupendas en este mundo ¿no? Alexiana Dalmazo me dice que es un placer escucharme ¿sí? ¿mi deseo es aprender? sí, claro y entonces pues borra debilidades para que con el aprendizaje sabes que tus ancestros no, no tenían para dónde no tenían dinero para estudiar hay que borrar esas debilidades ni para lujos otra cosa como que el público yo en como que el lujo como que no tampoco se les da y veo en los consultores muy cansados no han visto no han visto los consultores así como de repente yo digo no, los facilitadores de método se vuelan ¿no? o sea y no tienen resultados y se alucinan también aquí los consultores de método yo en yo los veo ¿no les han visto las caras que traen? yo digo bueno ¿y qué onda? o sea ¿cómo es posible que dan todas esas correcciones? y tengan esas esos semblantes yo entiendo que también yo ejemplo yo ahora que estoy viajando y tal a veces te desgastas pero ahora yo estoy viajando pero los que están en su casa en línea ¿sí se dan cuenta de esas debilidades que traen? bien veo debilidades en los consultores de realmente el tema protocolario el tema de no sentir el insight y todavía también hay una etapa de creación básica muchos de ellos o sea que no han conocido tampoco otras etapas de la creación y de la vida como de realmente de más independencia de más libertad de tan más allá fuera de la convención los siento cuadrados rigidones también más este como eso eso sí señalo también los siento estables los siento más confiables si lo siento confiables más estables sin embargo también veo que en sus presencias físicas hay esas debilidades entonces yo soy muy observador ¿te das cuenta? y no por el ánimo de echar tierra a nadie sino porque entonces yo digo ah ¿para qué funciona esta herramienta? porque observo a todo mundo observo a todos y digo entonces me va a servir a mí me va a funcionar a mí o cómo le están usando que no les funciona ¿qué debilidades tienen? que hay que corregir aquí y entonces yo sí soy muy agudo en eso muy agudo hay que borrar esas debilidades que entonces tú a ver vamos a ver ya me voy dice Mabel Rodotonga trabajo en lugares católicos a veces siento pesado pues hay que borrar que no te debilite Soledángelo me dice que es un placer escucharme Mercediana me dice sí tal cual tengo dinero pero ahí ajá solo hasta ahí hasta cierto nivel yo siempre conecto con carencias y hay que borrar esas debilidades de que conectes con carencia antes que con abundancia eso es una debilidad del grupo de este del Metoyuel no de este grupo de todo el Metoyuel todavía están muy carentes no y yo lo digo porque trabajo con diferentes tipos de público por ejemplo yo soy facilitador certificado de access no hay tanta carencia en access hay sí personas que todavía están en mucha carencia y facilitadores también pero hay todavía una conciencia mayor de la abundancia de las posibilidades de la grandiosidad de ir más allá de que no es tan significativo y aquí no aquí todavía es como religioso está malo ser rico y más allá y ser pobre es muy valioso y la vida nada más con que estar en paz en tranquilidad y que me hagan el milagro con el Metoyuel borrando esas debilidades ahora cuando tú escuchas esto y te identificas con esto en vez de rechazarme a mí y decir este que se cree o más bien wow está con una lupa viéndome y sabes que hay más allá para eso lo está nombrando este chico o este tipo o este señor y entonces dices ok cómo me puede fortalecer para borrar esas debilidades porque hay más allá que yo no no tenga que vivir solamente en paz sino que tenga que vaya más allá vivir una vida pues mucho más deleitable una vida mucho más grandiosa con logros realizaciones y éxitos constantes y que yo empuje los límites de lo posible también bueno me gusta entonces fíjense estamos corrigiendo muchas debilidades de los practicantes y separamos esas debilidades de nosotros que no nos debiliten las de ellos nos ponemos fuertes y neutros frente a esas debilidades estupendo buenísimo y ahora quiero platicarles de lo siguiente les quiero sentir la pedra de no ser creativa pues sí qué bueno que te das cuenta entonces nada más estás ahí por la chuleta y te acabas creyendo esas debilidades del mundo convencional miren yo por ejemplo voy a hacer algo que es nada convencional yo tengo mi jarra y no me traje un vaso y yo como es mía nada más me hice una jarra de agua de limón en fin fíjense vamos a seguir viendo aquí y te debemos a borrar que no nos debilite que cuando tengamos estos insights que nos perciban como críticos y nos rechacen eso lo voy a borrar yo en mi experiencia negativa de que cuando yo señalo cosas lo toman a mal borrando esas debilidades se separan de mí me rechazan me sienten que qué me creo o que me quiero superior o que los estoy juzgando borrando esas debilidades borrar a todo esto que yo digo vamos a borrar las debilidades de la crítica del juicio y del reproche separarlo de crítica juicio y reproche y que más bien sea un insight que da y una corrección que resuelve o sea una aportación y esas debilidades de que cuando lo hiciste la gente lo tomó mal borrando esas debilidades esa experiencia negativa y el trauma en ellos y en ti efecto acumulado y también entonces que si la gente lo rechaza o te rechaza que no te debilite esos acumulados borrando y separarte entonces tu insight y toda esta aportación toda esta conciencia esta conciencia que estás compartiendo separarla de la juicia crítica y el reproche y esas energías ajá de lucha de enfrentamiento de confrontación y del trauma pasado y de regreso separamos el trauma de ese insight y de compartirlo separamos eh juicios o que poches y críticas de el insight y de compartirlo ajá separamos a la confrontación de regreso de el insight y de compartirlo exacto si y que no te debilite nada entonces compartir que tú estés fuerte entonces para tener esos insights y para compartirlos las personas fuertes también para recibirlos que te fortalezcan a ti para que tú para que tú puedas este realmente ser ese ese faro ese estaba viendo ayer escribí muchas series en inglés ayer que estuve en casa es el beacon of light es el beacon of change of evolution decía un no sé qué personaje decía I'm a beacon of evolution ¿no? como soy un un faro de evolución y entonces que te fortalezcan para que tú lo seas que tú los fortalezcas cuando tú les compartes ese insight y fortalezcas para recibirlo ¿sí? para que ellos tener un insight para conectar vibrar y resonar con él contigo que nos fortalezca a todos entonces en definitiva estoy hablando de esa experiencia negativa de confrontación de lucha de crítica juícica juicio reproche ¿sí? de rechazo incluso en los casos extremos de alienación de que ellos yendo a las falsas herramientas a ti te separen ¿no? hay desde Cuba pero qué cosa es la primera vez creo que no la primera vez pero de las pocas veces que alguien me conecta desde Cuba buenas noches niña bienvenida oye chica pero que tú tú no sabes que yo tengo un cubano dentro así que tiene la sangre caliente de repente que se emociona así que vibra amo así canta esa energía tan viva tan llena de vida adoro a ver verse a Yana que me pone un yes yo también he sentido mucho calor querida Miriam entonces ¿sabes qué deseo? no es tanto porque yo quiero que me paguen clases y todo pero si deseo contribuirte a que tú generes ese dinero y una diferencia y que seas tan importante que digas eso está débil en ti esta experiencia negativa y tristeza que no era tan importante tu educación y las cosas que te importaban a ti en varias experiencias y para tus ancestros no había dinero para esas cosas y no era dinero importante y todo ese sacrificio de esas partes de ti borrando eso y de esa importancia para ti y para tus ancestros borrando esas experiencias negativas más de esto dice Sofía Benazayac yo también tengo mucho calor me dice que ama como soy Sofía Benazayac gracias por ser cumplido jajaja super dice me manda unos besazos que reciba oye chica pero tú como niña de besos así con esa saliva toda me deja así me deja así dice Nida García siempre impecable mega energía y super claridad claro y ahora sigan el arte de la vida porque estoy pensando hoy me venía la conciencia decir creo que voy a dejar de producir en este grupo de Metoyon Emilio García ahora que también dejé de ser facilitado el certificado de AXS que lo único que eso significa es que no voy a dar el fundamento es lo único que significa que no voy a dar el fundamento lo único que lo mejor de la conciencia de AXS de todos estos años de estudio de práctica pues ya lo tengo y me lo llevo y lo incorporo en todo y claro tendré que cumplir con algunos lineamientos que como de un museo aclarador que no podré hacer y ya y no uso el museo aclarador yo de hecho entonces eso se los comento porque dicen ah ya no eres pues es que solamente no puedo dar fundamento que elegí no darlo punto y entonces esto les comento porque ah ya sé porque les comentaba porque siento también que le voy a bajar a la práctica a la al método Yuen que voy a seguir dando clases pero en realidad voy a crear un grupo del arte de la vida en donde más bien yo ya les muestro a ustedes todo lo que estoy integrando y cuándo y cómo uso el método Yuen y hasta dónde cuándo y cómo uso algunas concesiones que vinieron de Access cuándo y cómo uso algunas concesiones que vinieron de mi formación y proceso actoral y todo lo que implicó el cuerpo las técnicas de cuerpo relajación de yoga de respiración de fragmática del Feldenkrais de la danza o sea todo eso no solamente en expresión sino también para la movilización lo mejor que yo tomé de prácticas como el Mindfulness o el Sistema Isha en el movimiento del estrés y en el foco y por ejemplo también herramientas como el Teramai Saigen Reiki y el All Love lo mejor que yo tomé también de ahí ¿sí? de todas las cosas ¿no? entonces creo que eso los iba a invitar bueno por eso quiero comentar ya de mi clase de relaciones de mañana miren ya les digo de una vez empiezo con esto para que se pase una clase que tiene una inversión de 800 dólares cuesta 16 mil pesos mexicanos 800 euros ya lo digo de una vez para que borramos las debilidades con el dinero porque luego se entusiasman y sí pero ah ya dicen ay no no es demasiado dinero yo nunca voy a poder con eso ya borro esas debilidades algunos de ustedes algunos otros no otros no entonces ya lo digo eso cuesta esa inversión y ahí me parece un regalo para todo lo que va a ser esta clase borramos de cualquier interpretación para ser una información errónea acerca del del valor y la inversión de esta clase te voy a contar bueno ya ahora sí yo una vez que ya pasé ese tema debilitante para para algunos seguidores del método Joel entonces ahora vamos a a corregir fíjense que diga vamos a platicarles de que va 12 horas efectivas de clase 6 reuniones como de 2 horas y media a las 3 de la tarde de México 5 de Argentina 10 de la noche de España y fíjate o sea me voy a meter de lleno con la gente a corregir debilidades en relaciones les voy a transmitir las herramientas del método Joel y les voy a dar un manual hoy estoy en cama delicioso y pensé ahí voy por el vaso dije ay no hoy no me voy a editar de hecho me edité poquito porque estaba más despeinado medité así un poquito me eché un poco de agua me puse el suéter porque estaba yo ahí en playerita aquí en pijama y ya pero bueno fíjate te estoy contando esta clase de relaciones a mi me encanta porque la verdad es que relaciones es toda una área que nos puede sufrir mucho o succionar mucha energía o no permitir que nosotros seamos más exitosos yo me he dado cuenta que a mi el tema de relaciones me ha debilitado que yo tenga más éxito a nivel profesional y económico por eso me encanta esta clase y también me ha hecho mucho sufrir en términos de relaciones de pareja y de sexo estaria entonces como lo he sufrido tanto y me ha debilitado y siento que me ha robado mucha energía por eso me encanta esta clase porque entonces me estabiliza centro y equilibra mucho a los participantes y nos dota de herramientas para aplicar en situaciones concretas en todas esas esferas relacionales y también corrige las debilidades que traes como una de ellas por ejemplo es el conectar con cierto tipo de personas y entonces como tienes asuntos irresolutos karmas y también energías en forma de vestigios remanentes huellas improntas en tu espíritu asociadas a esas experiencias negativas de trauma o de abuso entonces que sucede que tu sigues sigues buscando de manera inconsciente ese mismo tipo de personas y ellas te encuentran y tienes ese mismo tipo de tratos y de lazos y eso es lo que esta esta clase como un excavador una removedora entra a borrar y a cambiar tu energía a cambiar a tu cuerpo o sea realmente es a tu mente y a tu espíritu obviamente o sea cambia realmente como te concibes a ti mismo si lo que conectas como conectas porque también conectamos a veces con lo peor de las personas conectamos ya con ciertas cosas de las personas y eso también tienes que corregirlo entonces es una clase sumamente correctora que va a poner la lupa en que conectas de las personas que es lo que conectas con quien conectas ah verdad que este irresoluto que hace que tu conectes con eso vale con ese tipo de personas y en ese tipo de personas con esas vibraciones en especifico ya entonces la verdad es que me encanta dice Mercia Ayana que le fascina también cuando escucha a su hija hablar inglés Emilia Vázquez Acosta dice genial a mi también me encanta a mi me encanta dice Emilia Vázquez Acosta sos muy querible por tu única forma de ser muy amable mi querida Vanessa Fernández ya está siendo etiquetada aquí por Gaby Sosa yo nos llamo Natal Santo dice muchos saludos Emilio si gracias Emilio dice Karina Portillo es verdad entonces fíjense con mi insight yo voy a ir a ese lugar de identificar pues que estás arrastrando en tus relaciones personales que te está debilitando si a lo mejor estás conectando con un exceso de mente y de espíritu y hay cierto tipo de experiencias que se están atravesando en tus relaciones que tenemos que resolver ya y luego tu cuerpo tu campo energético y tu línea media han sido debilitadas y conectan pobremente o conectan con cierto tipo de personas porque tú traes cierta vibración en el campo energético en la línea media y en el cuerpo entonces tenemos que ir limpiando eso el chiste o bueno es un mexicano aquí el truco el asunto la esencia el tema importante es a ti reconectarte con el entorno el entorno contigo reposicionarte fortalecerte con el entorno y cuando digo el entorno con todas las personas en el entorno que las personas te perciban te sientan más fuertemente te conecten te encuentren te hallen y cuando te hallen tan fuerte entonces algunas las que quieran perpetrar abuso no lo puedan perpetrar y otras personas quieren entonces hacerte fluida de energía mirarte regalarte ser parte de tus creaciones seguirte porque tú estás fuerte ¿no? amarte quererte etcétera ¿vale? entonces es una reinvención impresionante yo empiezo mañana martes ay ya me cansé de estar así un poquito empiezo mañana martes a las 3 de la tarde de de cómo se llama de México ¿vale? entonces pues bueno a ver aquí tienen algún tema de relaciones ¿vieron mi mi fortalecimiento anterior que trató sobre relaciones? ¿lo vieron? porque si no lo han visto pues tienen que verlo está increíble vayan a verlo ¿sí? entonces a ver aquí que alguien que me puedan comentar un par de cositas sobre relaciones ajá a ver si hay alguna debilidad que alguien exprese algún problema y vemos cómo lo ajá cómo lo lo resolvemos ¿vale? ok entonces vamos a ver si algo me comentan aquí para empezar vamos a hacer algo muy simple todas tus relaciones todas tus relaciones las vamos a nivelar todas ellas hasta la que tú crees que es muy insignificante las vamos a nivelar a todas ellas de manera tal que no haya debilidades porque también pasa algo las relaciones que son solamente así casuales ay que con el portero de mi edificio ay que con el vendedor de la esquina si están débiles tras un largo rato de estar débiles pasado el tiempo o pasado cierto número de personas estudiantes alumnos clientes jefes socios etc tú te empiezas a debilitar entonces eso vamos a nivelar todas tus relaciones todas tus relaciones así sean muy superficiales con las más profundas desde tus padres hasta con las casuales la recepcionista del edificio donde trabajas o donde vives el vendedor el tendero el carnicero los de los quesos la persona que te ayuda con el día de limpieza es decir todas esas relaciones las estamos nivelando todas todas ellas pero igual que tu pareja tus hijos tus hermanos todas ellas todas las estamos nivelando vamos a hablar de debilidades de ti como un ser relacional entonces que las debilidades de tanta pero si te das cuenta te empiezas a dar cuenta tienes muchas relaciones que no consideras relaciones tú que se dan por default ¿no es cierto? esta cosa es increíble ¿no? porque tenemos muchas relaciones por default como que no son impuestas no las elegimos ¿no? como decía el portero el tendero la recepcionista sin embargo ahí están ¿a poco no? y luego ¿qué tal te debilitan? ¿y qué tal cuentan como relación también? es una relación más como la relación las que tú si eliges nivelamos más todas tus relaciones exacto y las debilidades en todas tus relaciones ajá que siento muchas debilidades aquí en este tipo de relaciones más superficiales o sociales o casuales vamos a corregirlas para todos ay como no importa total ¿yo qué? o sea ¿qué tengo que ver yo con el con el el señor del estacionamiento? ¿o qué tengo que ver yo con la vendedora de fruta? y sin embargo si está débil esa conexión hay ahí asuntos irresolutos o cosas débil una conexión débil eso a ti cuenta para debilitarte como ser relacional borramos eso exacto la interpretación la percepción es que no cuentan de que no tienen que estar fuerte de que no tienes que resolver asuntos ahí o que te conecten fuertemente que no podrían crecer más allá que como tú no les dijiste que son impuestas necesariamente entonces no tienen que crecer o también que tendrían que crecer etcétera pero estamos borrando esas debilidades o fortalecerte más bien fíjese cómo se siente la energía cuando te empecé a nivelar todas las relaciones y qué tal que te pongo más fuerte y neutro en todas esas relaciones hasta las que crees que no son relaciones tus compañeros de la clase de yoga de la clase de cycling tus compañeros en las clases en zoom que tomas y esa debilidad en las conexiones borrando para que te conecten fuertemente y tú para que los conectes fuertemente relaciones debilitándote un cúmulo de relaciones debilitándote hasta 100 relaciones ya te debilitan 100 relaciones de estas casuales efímeras superficiales te debilitan y luego las personas que viajamos a diferentes países ciudades de repente tenemos relaciones en diferentes lugares ciudades y países de todo tipo también porque generamos así hasta con yo por ejemplo me acuerdo que ubico a personas del gimnasio en el que voy a Madrid que ahora acabo de estar en Madrid ¿no? Borrando esas debilidades que no te debiliten las debilidades en esas relaciones y tú que eso que te robe energía te succione de alguna manera te debilite que tú no estés fuertemente colocado ahí y no recibas toda la contribución o sea no te fortalezca más allá que no le saques todo el jugo de alguna manera que te saquen de estabilidad centro y equilibrio que el cúmulo de relaciones no atendidas o conexiones débiles eso debilite ya la manera en que te conectan y tú conectas buenísimo me gustó que contribuiles con esto entonces fuerte y neutro en todas esas relaciones en todas mis relaciones borrando mis debilidades como ser relacional es que de alguna manera yo me difumine o me vuelva poco importante ¿no? porque pues como no le es toda importancia a estas relaciones no me fortalezco para que me conecten vibra y reaccione conmigo no me doy cuenta que algunas de ellas me debilitan y el cúmulo entonces yo me difumino en las relaciones ¡ah! no vengan a la clase de relaciones ¿cuánto está cambiando esto para ustedes? ¿cuánto está más fuerte? tú en dirían los términos que mencionan es en la psique de la gente que estés más fuerte pero no es que estés más fuerte en la psique de la gente o en su imaginario así dirían los psicólogos hoy en el gimnasio platico con un psicólogo estadounidense que es mi vecino fue muy interesante fíjense es vecino ocasional porque es pareja de uno de los vecinos y viene de Nueva York hoy me enteré fíjense del chisme pero les comento esto ¿por qué? porque fíjense me llamó mucho la atención que estaba entrando junto a mí y le digo ah tú eres mi vecino o fingió o realmente está tan desconectado que me decía no, no yo vivo en el edificio de enfrente porque tenemos un residencial muy grande de muchas personas le dije no, vivas en el edificio y yo digo ah sí abajo de ti y nos hemos encontrado en el ascensor fíjense entonces qué interesante esto porque dices yo sí estoy muy presente y lo ubico perfectamente él aparentemente no entonces a mí fíjate a mí cuánto me puede debilitar ese tipo de relaciones o esa experiencia negativa de personas no presentes sí o demasiado reservadas sí poco fuertes en las relaciones y que yo esté rodeado de ese tipo de personas y que me debilita a mí que yo soy tan dicharachero tan alegre tan puedo ser tan vivaz de verdad es que yo cada vez me doy cuenta más de eso que yo oye me decía estoy tan lleno de vida fue una cosa tan hermosa porque me sentía parece que estoy rodeado de zombies yo me siento ya tenía tiempo hubo una temporada muy grande que yo me sentía que estaba rodeado de zombies porque como tengo tanta no sé tanta energía tanta intensidad tanta vida y alegría entonces eso que no me debilita a mí entonces eso está rodeado de zombies o de personas que están muy ensimismadas que no son relacionales que no salen de sí mismas que no conectan con el exterior que ni siquiera se dan cuenta quién está al lado y esto lo veía yo llegando de Madrid a Nueva York fue muy marcado porque en Madrid en España en general en general yo sé que hay algunos lugares donde son más reservados los catalanes por ejemplo que he vivido en Cataluña son más reservados pero en España en general la gente es mucho más parlanchina mucho más abierta y conecta y dicharachera muy locuaz y con gracia y expresa y rápido te conecta entonces fue la diferencia enorme cuando llegué a Nueva York que todas las personas con sus audífonos todos y vertidos en sí mismos y realmente bueno yo en la parte de Nueva York donde estuve bueno estuve en Manhattan de paseo varios días normalmente antes iba a Manhattan ahora como también vivo en Brooklyn estoy más en Brooklyn y entonces estuve en Brooklyn y pues con gente como pues enojada como amargada como con una cara sufriente imagínate que tú estás rodeado de ese tipo de personas y que esos son tus tenderos son tus vecinos son la guardia y te van debilitando te van debilitando a ti porque no conectan y tienes experiencia negativa con ellos es lo que estoy corrigiendo en todos ustedes tu madre no te debilita Merseyana Emilia Vázquez dice que sus relaciones son muy escasas y tienes esa debilidad de que sabes qué de que pasada cierta edad tú y tus ancestros tenían relaciones escasas eso ya lo he mencionado en el live anterior tienen que venir a corregirlo a la clase si ya lo estoy identificando y se está corrigiendo muchos de ustedes incluido yo me he tenido que corregir eso pasada cierta edad ese no dejan de encontrarnos de conectar y resonar con nosotros y nosotros con ellos simplemente por debilidades ancestrales y de espíritu de nosotros en donde nos habían debilitado los ancestros corrigiendo esas debilidades esto de que son codos y conchudos ay mi amor tus parejas Gaby Sosa esto ven también a la clase yo te invito de verdad esto es una debilidad más allá esta es la debilidad que yo te comentaba hace rato que tú conectas con este tipo de personas y traes mucho mucho reclamo traes muchos reclamos hoy di una sesión personal al respecto de hecho muy bonita también al respecto de esto de las personas que tenemos tantos reclamos y reproches que estamos constantemente generando personas a quienes reclamarles y reprocharles eso hay que corregirlo también querida y eso que te causa esas reacciones son las de las de tu familia tu familia te debilita para tener ese tipo de relaciones y esas quejas tu familia tiene debilidades ahí con este tema de conectar con gente con el dinero así tan escasa y abusiva con el dinero y los saca mucho de su centro hay que corregir en tu familia y en ti buenísimo pues ya le estoy contribuyendo Omar Tan me dice gracias desde donde me sintonizas Omar Tan nunca te había visto aquí Mercia Yana me dice es verdad no tu mamá no te debilita no no te debilita tú como hija te debilitas algo es decir tu ser hija te debilita eso lo corregimos también hay un apartado para las relaciones familiares en esta clase de seis sesiones otro apartado para las relaciones de pareja y lo que me pasé corrigiendo en el live pasado que espero lo vean es que cuando decimos relaciones todo el mundo cree que hablo de la relación de pareja o la relación romántica y no ese es solamente un apartado con las relaciones sexuales están además las relaciones familiares la relación contigo las relaciones amistosas son muy importantes los amigos o las relaciones más sociales con como te decía estas relaciones que aparentemente no son importantes pero que como dice el método Yoen que es muy importante esa toma de conciencia que muchas debilidades ya pequeñas o triviales o no serias al acumularse generan mucha debilidad y podrían estar teniendo debilidad con este tipo de personajes o de personas que es lo que hoy les contribuía a corregir en parte buenísimo hay otro apartado de relaciones laborales o profesionales y eso se subdivide a su vez ya lo he dicho muchas veces que a lo mejor tienes debilidad así como puedes tener debilidades tú como hija o con hijos o tú como madre o como el padre si también tú como jefe o con el jefe o tú como subordinado o con colegas con pares debilitado o sea hay que hay que hay que conectar con la debilidad para cada cual pero les vamos a dar herramientas para que ustedes empiecen a separar o sea ya saben que el método yo en separamos para debilitar a borrar etcétera verdad que tienes muchos rasgos de los cubanos somos así alegres y characheros me encantas te digo algo te voy a decir algo yo a ver así como tengo ese rasgo indígena y tengo ese rasgo también español no y de hecho todo mundo bueno nadie me cree que soy mexicano porque pues mide un 86 y justamente conocí unos suecos que estábamos en el gimnasio en Madrid y me decían pero de donde eres tú no me crean que era mexicano que si era italiano que si era brasileño que si era por lo menos me dicen mucho en Europa que soy italiano o que si soy este brasileño o algo así no me dan que soy este mexicano y en otras partes me creen me dicen que soy español porque no saben no me distinguen tanto es decir aquí más en América Latina pero te decía eso porque en realidad aunque ese rasgo negro no sale yo creo que me viene mucho de mi padre y sabes que que yo cuando oigo esos tambores y yo vibro y sabes que yo bailaba mucho mejor que muchos cubanos o sea te lo digo en serio se me quedaban bien así los hombres cubanos así como de este porque bailan mejor que nosotros nacen medio celulosos y en África igual o sea los hombres se me quedaban bien así como de este porque bailan tan bien o sea yo así si hay eso eso hay en mí me encanta así que chica tú ya sabes que lo que hay aquí bueno una sangre pura así pavosa bueno me encanta aparte a mí me encanta la cultura negra la cultura cubana o sea no que no esto no solamente es negra pero tiene muchos de esos elementos ¿no? soy de Uruguay Rosa Torres nos dice sí mi amor hay que borrar esa debilidad de no poder enviar a este país para poder dar estos cursos efectivamente pero afortunadamente te digo algo tú ponte fuerte con lo que sí que es que en la sección de comunicados tenemos decenas y decenas docenas y docenas de fortalecimientos y te van a contribuir mucho que está sola ¿a quién dice esa mujer? Rosa Torres estoy muy triste llorando mucho estoy sola pues vente a la clase también invierte en ti te vamos te voy a suceder en la clase va a salir aquí dice estás llorando está mucho sola la soledad sí ay hija pero es que contigo es tan debilita es debilita tú fíjate te voy a contar qué curioso a ti te debilita tu familia y tus ancestros para llorar y estar tan sola ni siquiera eres tú en espíritu qué curioso ¿no? por eso es que tiene que ver estas clases porque ni siquiera eres tú en espíritu sino estás viviendo la vida la soledad de tus ancestros y de tus familiares te debilita enormemente corrigiendo para ti hay que corregir más a fondo por supuesto pero en fin bueno mis queridas dice Lidia García de Lugman que relaciones laborales de los presentes y futuros empleos en sí no son laborales mi querida las relaciones tienen cierta debilidad contigo las relaciones familiares son débiles y también fuera de la familia pero tu familia te debilita para tener relaciones fuera de la familia que sean más exitosas o sea tu familia te debilitó para que tú tuvieras relaciones relaciones laborales o todo tipo fuera de la familia relaciones más poderosas o sea te ha debilitado para que tú conectes con la gente de otra manera más fuertemente tu familia es la que te debilita hay debilidades en familia y es esta familia entonces hay que borrar esas debilidades que te debilite tanto tu familia para desconectarte o conectar mal con otras personas y te conecten mal ok corrigiendo para ti entonces relación laboral en sí no es débil sino las relaciones fuera de la familia debilitadas principalmente por las relaciones familiares hay que borrar ese efecto en cascada y claro porque se me hace que tú además de tu marido las únicas relaciones que estás cultivando es fuera de ahí en el trabajo pero en realidad estás teniendo debilidades para que tus relaciones en todos los ámbitos sean fuertes pero sobre todo sabes a qué me refiero qué tipo de relaciones mi querida las relaciones en tu comunidad porque veo que tú tienes facilidad porque ahorita pensé yo te echo siempre flores mi querida sabes que te adoro yo pensaba y dije a ver pero yo la adoro ella también me quiere mucho y siento que así debe tener personas que también la adoren la quieren mucho pero no en la comunidad en no como de lejos de lejos no en la comunidad hay que borrar esas debidades para fíjense cómo estoy hurgando para que tú tengas más relaciones más fuertes donde tú vives ¿a cuánto le están contribuyendo a esto? poniendo esas esas debilidades para tener las relaciones donde vives y sobre todo a cierta edad una vez más fíjense el paso del tiempo nos debilita porque después de cierto tiempo la relación es una distancia y tenemos experiencias negativas de relaciones por misiva separados las relaciones fuertes importantes y estando separados a lo mejor comisionados como embajadores de representantes de este agregados enviados simplemente o como emigrantes no comulgando con la gente en la localidad fíjense cuánto estoy corrigiendo no manche qué regalazo fue esto yo la verdad les digo algo escríbanos las personas que verdaderamente están interesando interesadas en esta clase y si realmente no les yo creo que los fortalezco a todos para que vengan a clase de relaciones que empiezo mañana y vamos y los que estén interesados que dicen de plano 800 dólares 10 mil pesos se me hace ahora algo muy lejano porque yo sé que hay diferentes presupuestos contáctenos para que creemos una clínica algo que sea más accesible que no es obviamente esta clase porque no va a tener todas las herramientas pero si algo que no se queden ustedes sin mejorar algo más allá entonces generar una clínica para ustedes ok bueno que placer entonces este live lo intitulamos por favor si está por ahí mi asistencia lo titulamos debilidades de los practicantes del método Yuen y relaciones sobre todo con un énfasis o entre paréntesis relaciones sociales aparentemente efímeras o no trascendentales o no o triviales que pueden debilitarte más allá a verdad entonces chicos fuertes con la mejor y con el cambio fuertes para resultados exactos constantes inmediatos fuertes vértices bolsa interna dinámica interna bolsa externa dinámica externa fuertes para compartir esto por favor si fuertes para compartir esto por favor si tú compartes esto que esto te fortalezca aún más que tengas más dinero porque me fortalece y fortalece a las personas que lo reciben que tengas mejores relaciones lo programo para que esto sea así que lo compartas muchísimo en redes etiquetas a más personas hables de esto hables de este loco aquí de este tipo que tiene cara mexicana porque tiene un cubano adentro que te va a sacar esa entidad esa cosa que tú traes adentro yo voy a ver esa debilidad y yo cuando lo vea yo te juro yo te juro por por ochun que yo te da saco entonces que tengan muy buena noche a compartir a hacer explotar y de tener un fuerte boca a boca y por favor sobre todo este live que habla sobre las debilidades de practicanas en Meto Yuen que tal que lo comparten con todos los amigos que hace Meto Yuen lo ponen en todos sus sitios que hace Meto Yuen la gente que se entere porque es para ellos que dejen de tener esa debilidad para la dádiva para el protocolo para la oración las debilidades religiosas las debilidades educativas esa mente carente ese convencionalismo esa solamente buscar estar en estabilidad y no ir más allá que para ellos se ha creado esto entonces háganlo explotar en las redes hablen de esta contribución a los practicantes del Meto Yuen y que ese boca a boca haga que esas debilidades se disuelvan y todos evolucionemos muy buena noche y nos vemos el siguiente lunes en el siguiente fortalecimiento y a los grandiosos elegidos esos seres que están eligiendo ir más allá los veo mañana en esa clase de relaciones fuerte con esa con esa evolución a más dicha felicidad alegría éxitos hasta el lunes próximo chao y Gracias por ver el video.